La actriz María José Bello cambió radicalmente su look, lo que fue interpretado por algunos de sus seguidores como una forma de despedirse drásticamente de su personaje de Bárbara en la telenovela Perdona Nuestros Pecados, Mega. Su papel es uno de los más queridos de la producción, por los problemas que ha sufrido luego de declarar su lesbianismo junto a Mercedes Moller, Soledad Cruz con quien lucha por tener una relación a pesar de los impedimentos de la sociedad contemporánea. Fue a comienzos de julio cuando, a través de fotografías, los actores del montaje anunciaron a través de sus redes sociales el fin de las grabaciones, lee también. Actores publicaron imágenes de grabación de últimas escenas en Perdona Nuestros Pecados, esta vez, Bello lo dejó claro, Bárbara ya no existe. En su cuenta de Instagram, donde posee más de 162.000 seguidores, mostró un sorpresivo cambio de look que fue catalogado, por algunos como, radical. Y es que un video en el que aparece bailando al ritmo de la música, evidenció que la actriz ahora lleva en su pelo un corte escalonado y un fleco sobre su frente. Las imágenes acumulan más de 38.000 visualizaciones, poco menos de 4.000, me gusta, y decenas de comentarios. Bella, super bien el nuevo look, te ves hermosa, todo te queda bien, y, me encantó tu nuevo look, son algunas de las reacciones que dejó la publicación. Puede ser la continuación, canto de la pila en el romántico FM 104.1 Escuchas Hoy es tu día. A post shared by María José Bello, actress at MEJ Belop, on August 14, 2018, at 4.47 a.m. Pacific Daylight, saving time at Aquedas de Esténota. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.